¡Muy buenas noches! Aquí estamos comenzando un nuevo encuentro de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenida Maite Sarasola. ¿Qué tal Janababar? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo lo estoy? Feliz día para usted también. Y de algo de eso tiene que ver el programa de hoy. Totalmente. Porque precisamente, si bien la lógica del capital que motivó precisamente que los trabajadores murieran en Chicago en 1886 obedecía fundamentalmente a cuestiones vinculadas al capitalismo y sigue vigente, hay otras realidades en el 2022 que siguen marcando el mundo del trabajo y de la economía. La precarización, la informalidad y la exclusión de millones de trabajadores. Y hoy esto justamente se atribuye a los cambios que imponen diferentes cosas. Por ejemplo, las plataformas tecnológicas, la inteligencia artificial y también la transnacionalización de las empresas. En este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en Sin Fronteras, vamos a poner la mirada en este cambio de época que viven las relaciones laborales. Muy bien, y comenzamos entonces con este programa que vamos a hablar sobre trabajo y vamos a empezar en Estados Unidos. Porque comenzaba la revolución industrial en este país y las protestas se veían fuertemente influidas por ideas socialistas y anarquistas que traían los migrantes europeos. Y justamente a la huelga de 1886 se había llegado en un clima de tensión, en un clima de conflicto por diferentes reclamos que tenían trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando, por ejemplo, del pedido de jornada de 8 horas, estamos hablando de aumentos salariales, estamos hablando de que se reconociera a las organizaciones sindicales y a los derechos de la mujer. Y también se pedía la prohibición del trabajo de niños y niñas. En Chicago, solo una empresa siguió trabajando con lo que conocemos actualmente como Rompehuegas, o popularmente se conoce, y el 4 de mayo hubo enfrentamientos. Intervino la policía, se detuvo a varios de los sindicalizados y fueron sometidos a un juicio sumario. Cinco fueron condenados a muerte y tres a reclusión. Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. Esta frase era la que publicaba el periodista Adolf Fischer en el diario, en el periódico Arbeiter Zeitung. Y aunque ese mismo 1886 se aprobó la ley de 8 horas, el periodista también terminaría muerto en La Orca, precisamente un año después por aquella publicación. Y 100 años después de los hechos de Chicago, vino una segunda gran transformación de las relaciones laborales, con lo que viene a ser la globalización y la propagación también de tratados de libre comercio, que trasladaron la producción desde las grandes potencias a países menos desarrollados. El capitalismo se estaba consolidando como modelo hegemónico y este nuevo escenario permitió disminuir costos salariales, normativas ambientales y seguridad laboral. El mercado de trabajo fue precarizado a nivel global con énfasis en algunas regiones, entre ellas Latinoamérica y especialmente el centro del continente. Lo vemos en el siguiente informe. En las últimas décadas la globalización de la economía, los cambios tecnológicos y los procesos de liberalización, privatización y desregulación que abarcan a casi todos los países del ORBE, han afectado el marco de las relaciones laborales al incidir sobre el empleo y los salarios, lo que ha determinado la necesidad de incorporar modificaciones profundas en el marco institucional que regula las relaciones laborales a fin de dotarlas de mayor flexibilidad y adaptarlas a las condiciones del entorno. Según algunos analistas, la globalización ha generado un desinterés por los mercados internos, dado que en el nuevo sistema de economía globalizada, éste ha dejado de tener importancia tanto para empresarios capitalistas como para los gobiernos, mientras se ha observado una limitación del poder estatal para gobernar las variables económicas, y ello porque la globalización de la economía ha alejado paulatinamente a los resortes íntimos del poder del alcance de los gobiernos. Otro aspecto destacado es que se han legitimado ideologías que han privilegiado el capital sobre el trabajo, debido a que la competitividad de la empresa se ha convertido en el bien supremo al cual deben subordinarse todos los demás, entre ellos el derecho del trabajo. Con la entrada en vigencia del NAFTA, el primer gran tratado comercial de nuestra era firmado por Estados Unidos, México y Canadá en 1994, se han negociado y firmado en América decenas de tratados de libre comercio y tratados de protección de las inversiones extranjeras, cuyas consecuencias han sido múltiples, como el aumento del poder de las empresas transnacionales en la región, reducción de aranceles, restricción en la política comercial de los países, desprivatización de los servicios públicos, profundización del daño ambiental y precarización del empleo. Los efectos para los países latinoamericanos son ampliamente debatidos, pero parece haber consenso en afirmar que los procesos de globalización están incrementando la brecha entre los países desarrollados y el mundo subdesarrollado, ya que el 80% del comercio mundial ocurre entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, y mercados de la periferia como los latinoamericanos no son interesantes para las grandes corporaciones multinacionales dada su baja capacidad de consumo. Y estamos viviendo una transición hacia un nuevo modelo de relaciones laborales y justamente se dan cosas curiosas, como por ejemplo que vemos empresas de transporte que no tienen autos, inmobiliarias que no tienen casas o también tiendas que no tienen comercios. El tema es que los vínculos entre empleados y patrones se desdibuja cada vez más y las posibilidades de sindicalización y también medidas de lucha tradicionales deben enfrentar nuevos desafíos. Y se vino la pandemia, ¿qué pasó con esto? Bueno, el teletrabajo aumentó 40% en nuestra región durante 2021 y esta situación obviamente determina que la informalidad aumente y que también la competencia por un puesto de trabajo sea tan grande que se habilita la especulación empresarial a la hora de poner condiciones laborales. Según la Organización Internacional del Trabajo, los patrones clásicos del trabajo asalariado han cambiado profundamente en el contexto de la evolución de las estructuras económicas a partir de la década de 1970. Aseguran que progresivamente se ha pasado del antiguo paradigma de la gran empresa industrial integrada verticalmente y que incluía en su plantilla a muchos trabajadores al de la empresa fragmentada, o sea, deconstruida a través de redes empresariales multinivel. ¿Pero qué pasa con las reivindicaciones en materia laboral del pasado, presente y futuro? La pandemia ha generado una disrupción sin precedentes en el mundo del trabajo y se calcula que en 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, lo que equivale a las horas trabajadas en un año por 255 millones de personas a tiempo completo. La reducción de jornadas laborales, la destrucción de puestos de trabajo y el aumento de la brecha fueron señas características de estos últimos años. De hecho, según la OIT, el déficit mundial del empleo aumentó en 144 millones de puestos de trabajo en 2020, lo que incrementó todavía más la escasez de oportunidades de empleo que ya existía antes de la pandemia de COVID-19. El fuerte impacto sobre los trabajadores informales y las personas migrantes, el agravamiento de las desigualdades en materia de competencia laboral y el retroceso en relación a los derechos de las mujeres son algunas de las principales consecuencias de la pandemia que agravan la ya compleja situación de millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo. Y precisamente esta situación genera otra que tiene que ver con que muchas de las grandes empresas en materia de generación de ganancia lo logran con muchísimo menos personal. Es verdad. Y bueno, vamos a empezar a analizar justamente todos estos temas tan complejos y para eso recibimos al profesor de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, a William Robinson. William, buenas noches. ¿Nos escuchás? Sí, muy buenas noches. Saludado muy cordial a los clientes. Muy bien. William, bueno, estábamos dando como una especie de pantallazo, ¿no?, de lo que fue desde Chicago hasta ahora, digamos, obviamente es muy amplio, pero ¿cómo fue que empezaron a gestarse estos movimientos, esta organización por parte de trabajadores y trabajadoras? Y también, ¿en qué momento se dio el salto a que fuera algo más global, ¿no?, a que existiera como una organización por sobre eso? Claro. Bueno, no sé si la pregunta es histórico o contemporáneo, pero déjenme hablar de la situación actual aquí en Estados Unidos y a nivel mundial. Bien. Y sin duda alguna aquí la lucha de clase se está intensificando, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. De hecho, las clases obreras y populares están cada vez más en pie de lucha. Quiero señalar que aquí en Estados Unidos se está dando, mientras hablamos, una oleada de campañas de sindicalización. Seguro que han oído de que los trabajadores de Amazon, de Starbucks, de la comida rápida, rápidamente se están sindicalizando, saliendo en huelga y organizándose. Y eso es muy importante porque, acordémonos, como ustedes dijeron en el reportaje, Amazon, la compañía Amazon, por ejemplo, está en el mero eje de la nueva economía digitalizada. Y con la pandemia se ha trasladado mucho del comercio en línea. Entonces, esos trabajadores tienen una importancia estratégica en la economía norteamericana y global. Pero hay que decir también de que la revuelta global abarca todos los continentes. Desde 2008, el colapso financiero global de 2008 para acá, hay una cada vez más amplia y más intensa lucha de clase y lucha social por donde quiera alrededor del mundo. Estamos hablando de América Latina, de África, de Asia, de Medio Oriente. Por supuesto, en la Unión Europea y aquí en Estados Unidos. De hecho, estaban hablando de la pandemia y el impacto que ha tenido la pandemia sobre la clase obrera a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos registramos en solo los primeros seis meses de la pandemia mil huelgas de importancia. Y acordémonos, para dar un ejemplo de otro país, la importancia de esta intensificación de las luchas populares y de clases de esta revuelta global. Que en la India tuvimos una huelga general con participación de 150 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras y de campesinos y de otros sectores. Y eso era de 2019 hasta el principio de 2020. Luego sobrevino la pandemia. Pero otra vez, finales de 2020, principio de 2021, una huelga de 250 millones de personas. Estamos hablando de huelga general en la India. Entonces, es un símbolo súper potente de lo que es el levantamiento popular de la clase obrera a nivel global frente a la crisis global del capitalismo que enfrentamos. Crisis económica estructural. Estamos a borde de otra recesión mundial. Es una espiral inflacionaria que está golpeando súper fuerte a los y las trabajadoras por donde quiera alrededor del mundo. Así que hemos entrado en un momento, en este primero de mayo, en un momento en que la lucha de clase y los conflictos sociales, políticos, las luchas se están intensificando. William, todos sabemos los problemas raciales que enfrenta Estados Unidos, las distintas situaciones que permanentes se dan en el ámbito social. Paralelamente, el gran flujo de migrantes que históricamente llegan a ese país le da una lamentable oportunidad de mano de obra barata para los empresarios. ¿Cómo conviven el racismo y la necesidad de esos trabajadores por parte del poder económico o dentro del poder económico? Claro. Mira, esa pregunta es muy importante. Y muy importante frente al primero de mayo que vamos a celebrar en dos días. Pero primero hay que enseñar que el papel histórico del racismo, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, ha sido dos. O sea, el racismo tiene dos funciones para el capitalismo. Primero es dividir la clase trabajadora. Pero la segunda función es tener un sector de la clase trabajadora que puede ser súper explotado y súper controlado. Y entonces, en la actualidad, ese papel juegan los y las migrantes, trabajadores y migrantes alrededor del mundo. Es decir, por ser migrante, uno es súper vulnerable. Y por ser súper vulnerable y sin los derechos de los ciudadanos, puede ser súper explotado y súper controlado. Eso es muy importante. Hay un nuevo, está surgiendo a nivel global un nuevo eje de desigualdad entre trabajador ciudadano y trabajador inmigrante. Y los grupos dominantes saben eso. Y los grupos dominantes ahora usan, buscan como este chivo expiatorio a los inmigrantes y avanzan el racismo justo para mantener esa división de la clase obrera. Pero hay que decir una cosa también. Aquí, quizás no se acuerdan, pero aquí en 2006 tuvimos una sublevación de la clase obrera inmigrante y sus aliados. Y tuvimos marchas entre marzo y primero de mayo de 2006, mega marchas de millones de personas. Tuvimos el primero de mayo de 2006 una huelga general en Estados Unidos que se llamaba Un Día Sin Un Inmigrante. Y participaron entre 20 y 30 millones de trabajadores. Toda la economía se cerró durante un día entero. Y desde entonces se ha intensificado la lucha de la clase obrera con énfasis sobre los y las migrantes. Pero hay que recordar otra cosa aquí, que esto es un fenómeno mundial. En la actualidad tenemos 300 millones de trabajadores inmigrantes que han cruzado fronteras para trabajar en otros países. Y eso quiere decir que la economía global capitalista, el capitalismo global, depende cada vez más de la mano de obrera inmigrante. Y eso es muy importante porque esta lucha se vuelve central a la lucha general de la clase obrera global. Y solo termino tu pregunta, responder a tu pregunta con una sola observación. Desde 2006, cuando tuvimos aquí en Estados Unidos la sublevación de los obreros migrantes, celebramos aquí en Estados Unidos el primero de mayo con dos banderas. Primero es el Día Internacional de los Trabajadores. Y segundo es un día para intensificar la lucha por los derechos de los y las inmigrantes. William, en el comienzo del programa hablábamos un poco de lo que eran los reclamos allá en Chicago, ¿no? Por ejemplo, aumentos salariales, jornadas de ocho horas. Tomando un poco lo que se está viviendo actualmente, los reclamos siguen siendo de alguna manera los mismos. O sea, realmente se ha logrado una evolución porque también haciendo como un paralelismo, ¿no? Aquellos dueños de fábricas que se enriquecían con mano de obra barata, trabajo de niños y niñas. Y hoy a Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon, que también se está haciendo rico con el trabajo de muchísima gente que ahora se están organizando para reclamar por sus derechos, pero que tampoco son explotados. O sea, ¿qué tanto ha cambiado? O sea, ¿sigue siendo la misma esencia de explotación de alguna manera? Pero, bueno, en la esencia es lo mismo, que el capital está explotando a mano de a trabajadores. Eso no ha cambiado, desde luego, porque es la mera quinta esencia del capitalismo y que la clase capitalista controla el poder político, controla los estados capitalistas y los procesos políticos. Pues eso no ha cambiado. Pero el mundo ha cambiado tremendamente en 125 años. Y ustedes ya señalaron varias cosas en el reportaje, cuando comenzaron el reportaje. Primero tenemos la globalización. No lo voy a repetir, lo que ustedes han dicho. Pero eso cambia el terreno de lucha y impacta a las luchas obreras en todos los países. Y segundo, como ya lo mencionaron, pero aquí quiero agregar unos datos, la precarietización. Cuando el capital se lanza a la globalización hacia finales del siglo XX y del siglo pasado, eso cambia la correlación de fuerzas políticas y sociales entre las clases. Y le da a capital el poder de imponer la precarietización del trabajo, el neoliberalismo, el recorte del gasto social. Todo lo que ya sabemos, y ustedes ya dijeron en el informe. Pero quiero agregar aquí de que la Organización Internacional del Trabajo nos informe de que en la actualidad una tercera parte, una tercera parte de la clase obrera global se encuentra como humanidad superflua. Es decir, excluida. Una tercera parte de la fuerza laboral mundial. Mientras, de los que tienen trabajo, dos mil millones trabajan en condiciones precarias, precarias, inestables. Esos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. Así que estamos hablando de 3.5 mil millones de obreros y obreras en el planeta o están excluidos o están trabajando en condiciones de la nueva precariedad. Y ahora, como han señalado también ustedes, el capitalismo global se ha lanzado a otro proceso de profunda transformación y reestructuración que estamos viviendo hoy mismo. Hoy en día, hoy en día, impulsada esa transformación por la digitalización. ¿Y qué significa eso? Que por cada cinco trabajos, un trabajo altamente adiestrado y altamente remunerado, por cada uno hay cinco trabajos que están desadiestrados y que pagan una miseria que arroja a esos trabajos, cinco trabajadores en la pobreza total. Y entonces estamos, sí, en una nueva situación de la clase obrera global del mundo del trabajo. Pero agregaría un par de puntos más para concluir. Primero, también estamos viendo la tremenda expansión del sector de servicios alrededor del mundo. Ya todavía tenemos industria, por supuesto, y minería y agroindustria como núcleo, pues, de la economía global. Pero cada vez más la masa de la humanidad trabaja en el sector de servicios. Y ha sido hasta la fecha más difícil organizar en el sector de servicios y sectores informales. Pero eso está cambiando rápidamente. Y necesitamos, por lo tanto, y ya cada vez más lo tenemos, un nuevo concepto del sindicato, de la sindicalización, donde nuestras organizaciones laborales, los sindicatos, también organizan a los que están en el desempleo, a la humanidad superflua, a los que tienen trabajo tiempo medio, por ejemplo, a los migrantes. Un nuevo concepto está surgiendo y es de suma importancia, que los sindicatos no solo representen los que tienen trabajo tiempo completo y estable, sino toda la clase obrera en todas estas condiciones diversas que hemos salvado. La precaritización, el medio tiempo, el sector informal excluido, etc. Entonces, sí, el capitalismo global está en una nueva etapa histórica y nuestras luchas están entrando en nuevas etapas históricas. William, para terminar, llamaron mucho la atención en estas latitudes las expresiones del presidente Joe Biden diciendo que Estados Unidos no fue construido por los empresarios, sino por los sindicatos y que aquellos que quieran tener una mano de obra adecuada deberían pagar más. ¿Qué llevó al presidente Biden a manifestarse de esta manera y cuál es su relación con la clase trabajadora? Siempre se dice en el mundo migrante estadounidense que con los demócratas las cosas son un poco, entre comillas, más livianas que con los republicanos. ¿Hay alguna relación de este tipo con esta situación? Claro. Voy a contestar esa pregunta. Es muy importante como manera de concluir la entrevista. Pero primero se me había olvidado mencionar una encuesta que es creo que muy, muy importante porque he dicho y lo que dijo Biden también se marca dentro todo esto se marca dentro de la crisis del capitalismo global y mencioné que la crisis económica y estructural y estamos a borde de otra recesión espiral, inflacionaria, etc. Pero se me olvidó decir también que el capitalismo global enfrenta una profunda crisis política de la legitimidad de los estados y de la hegemonía capitalista. Y esto es muy importante para los televidentes que están escuchando que las últimas encuestas indiquen de que en Estados Unidos el 60% de los jóvenes, o sea, los milenios y la generación Z, 60% apoyan un cambio radical rompiendo con el sistema capitalista. Seis de cada diez jóvenes ya no quieren el capitalismo. Y a nivel mundial, a nivel mundial, una encuesta que se hizo, se realizó hace finales de 2020 indica que el 56% de las personas en el planeta, 56%, ya creen que el capitalismo hace más daño que bien. Entonces, la crisis de la legitimidad política y la hegemonía del sistema capitalista y los gobiernos capitalistas. Lo menciono porque es el puente para hablar de lo de Biden. Lo de Biden. Y ahora, en gran parte, lo que dijo Biden es una retórica. En el sentido de que el Partido Demócrata en Estados Unidos está en crisis y busca recuperar su base social histórica. Irónicamente, es un partido capitalista, pero su base social histórica ha sido la clase obrera y los sindicatos oficiales. Pero ahora, muchos de esos obreros, muchos de la base histórica del Partido Demócrata, o ha pasado a tener apatía y no participar en elecciones, o incluso apoyaron a Trump. Ahora dicen que el Partido Republicano, que es ultraderecha, el partido ultraderecha, tiene más trabajadores en su base social que los demócratas. Entonces, parte de la historia es eso. Otra parte de la historia es que tenemos un mercado laboral muy ajustado en estos momentos y la clase obrera está aumentando su poder de clase y presionando al Partido Demócrata que está en el poder en estos momentos. Pero también hay que señalar de que los grupos dominantes y en este caso representados por Biden, tienen un temor de la radicalización de la clase obrera y los sectores populares y están respondiendo a ese temor. Hay que decir que la élite en Estados Unidos y a nivel global, pero aquí hablemos de Estados Unidos. La élite en Estados Unidos está muy dividida. Una parte que dice, bueno, más represión, más ganancia, más neoliberalismo, más de lo que hemos tenido de la globalización capitalista. Otro sector de la élite dice, momento, señores, vamos a provocar una revolución desde abajo y esto es muy peligroso. Tenemos que tirar algunas migajas a la clase obrera, a los pobres, para garantizar el sistema, para salvar el capitalismo de sí mismo y de las luchas desde abajo. Entonces, la élite está debatiendo eso y acordémonos para concluir el último punto. Mientras Biden dice eso, como si tú fuera amigo de la clase obrera de Estados Unidos, también acaba de proponer un presupuesto del Pentágono de 830 mil millones de dólares y eso es como 10 veces más dinero que gasta en el Pentágono que en la educación en Estados Unidos. Y entonces, mientras habla por un lado de la boca, de la clase obrera, del impuesto, etcétera, por otro lado, dedica todos los recursos de Estados Unidos al complejo militar industrial, para no mencionar a los otros sectores del capital. Biden es representante del gran capital transnacional. Así es. Muy bien, queda mucha tela para cortar. Muchísimas gracias William Robinson, profesor de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, California, por este aporte. Un tremendo privilegio estar con ustedes. Que pase muy bien. Muy bien, y nosotros nos vamos a seguir metiendo en el mundo del trabajo, pero ahora vamos a hablar del futuro del trabajo en el próximo bloque de la mano de Álvaro Padrón, así que quédense que ya venimos. Segundo bloque de Sin Fronteras y seguimos en este Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, ahora metiéndonos en el futuro del trabajo y también en el movimiento sindical y para eso recibimos a Álvaro Padrón, analista internacional. Buenas noches. Feliz primero de mayo. Gracias igualmente. Bueno, Álvaro, hemos hablado muchísimo sobre la cuestión de la globalización, un fenómeno que es relativamente reciente si lo comparamos con lo que viene siendo el sindicalismo, que ya tiene otra carga histórica. Podemos decir que fue un acierto en ese momento de los líderes sindicales, la organización que tuvieron y cómo se ve representada hoy esa capacidad de organización en este mundo que es nuevo, que hay un cambio de época. Bueno, sí, un acierto sin duda y una visión impresionante en términos de adelantarse a los tiempos. En 1864 se crea la primera internacional obrera y es una visión estratégica porque de alguna manera da cuenta de que los principales problemas para la clase obrera, para la clase trabajadora, para esa parte de la sociedad tienen escala planetaria y por lo tanto era necesario pensarlo desde ese lugar. Una tensión que siempre ha estado en cuanto a priorizar lo nacional versus lo internacional. Bueno, yo creo que ahí es donde está la virtud de esa mirada, ubicar la disputa entre capital y trabajo a escala mundial. Yo creo que justamente ahí es donde aparece una respuesta que es clave porque primero es entenderlo pero luego organizarse de esa manera. Es decir, tener escala. Esto segundo que preguntabas, ¿no? Cómo responder a esa dimensión internacional de los problemas actuando en conjunto. Y dicho así parece facilísimo y en la práctica... Hay que organizarlo. Y además en esa época ahora las comunicaciones, el transporte, todo se facilita pero yo insisto mucho en esta capacidad que se tuvo en ese momento de tener esa visión y claro, digo que fue complejo hacerlo y ha pasado por muchas etapas. Yo paso rápido por la historia. Robinson les eludió la pregunta histórica que tiene mucho que ver además con el sentido de por qué el primero de mayo es el día y todo lo que ocurrió en Chicago pero claramente las dificultades para construir una organización internacional han sido múltiples sobre todo divisiones, divisiones ideológicas divisiones también según la parte del mundo en que uno de alguna manera está. La parte ideológica pesó mucho sobre todo en la época más reciente cuando el mundo se dividió en esa disputa de la Guerra Fría y había tres centrales mundiales tres centrales sindicales mundiales una que pertenecía al campo para simplificar el comunista para el socialismo real otra que tenía que ver más con Occidente y una cristiana miren qué particular y qué claves internacionales que siempre tuvo esta organización incluso dentro de sus divisiones hace relativamente poco con la caída del muro de Berlín y cuando deja de tener Robinson mencionaba un poco eso no deja de tener sentido para el capitalismo mostrar una cara social frente al riesgo de que el proletariado los trabajadores las trabajadoras pensaran que el socialismo era el escenario para su bienestar su vida plena entonces en esa confrontación de esos dos mundos cuando desaparece y cae el muro como que se sueltan las amarras de un capitalismo mucho más duro y en ese momento el sindicalismo asume la necesidad de unirse y se crea una central única una central internacional se llama así Confederación Sindical Internacional en el 2006 con la idea de un nuevo internacionalismo sindical otra vez aparece con mucha fuerza esta cuestión pero yo lo asocio también para que no parezca tan abstracto imaginemos a esa confederación como el PIT-CNT en Uruguay quien agrupa al conjunto en este caso además tiene regionales en distintas partes del mundo una aquí en las Américas la persona que va a estar luego con ustedes Jordania Ureña es precisamente representante de esa organización aquí en Montevideo así que ella lo va a poder contar muy bien pero lo cierto es que además de esa especie de PIT-CNT mundial está una innovación que tiene un poco más de tiempo pero que ahora tiene mucha importancia que son los sindicatos globales miren que nombre son como los sindicatos de rama igual que aquí tenemos luego la separación según las ramas de actividad ¿por qué es tan importante esto? porque como se decía recién la globalización relativamente reciente aunque tuvo capítulos anteriores trae un actor nuevo del lado del capital que son las empresas transnacionales y por lo tanto ya la relación del sindicato con la empresa puede tomar caracteres muy diversos por ejemplo estar relacionándose con una empresa que ni siquiera está en el país o con un sistema con un mecanismo productivo deslocalizado esto de las cadenas de valor o las cadenas de suministro en fin el hecho de que por ejemplo un celular se fabrica en 10 países distintos distintas partes del celular entonces ¿cómo se actúa sindicalmente a esa escala? por un lado en clave internacional pero por otro organizando a través de sindicatos de esas empresas de esas transnacionales una respuesta en común con el objetivo básicamente de evitar el dumping social ¿no? de que por ejemplo se utilice la baja de costos laborales en algunos países trabajo infantil hay países que tienen legislaciones más porque ¿qué pasa? ese jugador que es transnacional tiene la oportunidad de mirar el tablero completo lo decía recién Robinson esa diferencia de escala que es dramática en relación a los estados a la política a la democracia que no encuentra forma de atar a ese jugador que cada vez es más poderoso y juega suelto y a escala global el sindicalismo intenta responder de esa misma manera con debilidad pero lo intenta y ahí está la clave porque no hay forma de recuperar una relación capital-trabajo relativamente equilibrada si no hay esa misma escala para poder reaccionar y yo creo que allí radica en gran medida el poder sindical del futuro porque es necesario que represente a más parte de la sociedad pero sobre todo que pueda responder sectorial y general en términos de su representación y básicamente que pueda tener esta capacidad internacional por eso lo que tú preguntabas al principio es clave quizá ahora más que hace 160 años cuando se creó esta idea de organizar a las y los trabajadores bueno es obvio que estamos en una etapa de transición alguien decía el otro día por allí estamos hablando de empresas de transporte que no tienen vehículos de empresas de delivery que tampoco tienen sus propias estructuras es decir que es un mundo completamente nuevo alguien dice que estamos viviendo la cuarta revolución industrial si se le puede llamar así hay que ver cuánto de industrial tiene y cuánto no basados en los viejos conceptos y que por otro lado en cada una de ellas siempre estuvo la idea de que cambiaría la vida de trabajadores y trabajadoras y enriquecería aún más a los empresarios o beneficiaría a los poderosos porque la tecnología nos pasaba por arriba pasó en la revolución industrial también con el siglo de las máquinas es decir en esta cuarta revolución si se le puede llamar así se repite esa tensión que existía por ejemplo en las anteriores revoluciones o en las anteriores transformaciones del mundo del trabajo yo creo que sí se repite no creo que tenga nada demasiado nuevo conceptual si en la profundidad y sobre todo en esta imagen de que la tecnología no tiene límite puede ser en el transporte que efectivamente ha cambiado muchísimo todo la producción el comercio incluso las relaciones sociales lo mismo puede pasar en la biología que puede estar cerca de que hayan cambios impresionantes sin duda la comunicación debe ser la que hoy nos trae esa mayor cantidad de innovación y de cambio y la sensación de que es imparable pero yo creo que en el fondo no hay una diferencia sustancial porque yo me imagino también a las y los sobre todo los trabajadores esos son otros de los cambios importantes que ha habido que la composición del mundo del trabajo en términos de género pero a los trabajadores de la primera revolución industrial viendo la máquina a vapor convencidos de que perdían el trabajo y por eso la rompieron la primera reacción en aquella época fue destruir la innovación tecnológica y eso tenía que ver con la idea de que la tecnología iba a sustituir a los humanos y siguió funcionando y hoy está presente como otro de esos paradigmas entonces siempre pasa esto y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque justamente se puede equivocar en lo fundamental que el problema no es la tecnología el problema es quien se apropia de los beneficios de la tecnología eso se aprendió de parte del movimiento sindical y la lucha dejó de ser romper la máquina para utilizarla y tratar de que no quedara solo en manos de quien acumulaba recursos dinero capital entonces yo creo que la clave es ese debate quién se apropia de los beneficios de la tecnología y hay que volver a la historia se supo en un momento hace 100 años discutir por ejemplo que la tecnología tenía que servir para vivir mejor para trabajar menos se trabajaba 12 y 14 horas por día y ahí se consigue la ley de 8 horas ¿saben cuál es el primer país en el mundo en aprobar la ley de 8 horas dentro de su legislación? Uruguay por eso se ha dicho que es la primera socialdemocracia en el mundo en esa lógica hay una forma de distribución del poder es decir la clase trabajadora fue capaz a nivel internacional porque esto fue un convenio en la OIT por eso es necesario un sindicalismo internacional de hacer que la discusión fuera no precarización del trabajo mayor ganancia a los empresarios que eso iba a pasar porque iban a tensionar hacia ese lado sino decir bueno perfecto que la tecnología sirva para que en vez de trabajar 12 o 14 horas trabajemos 8 y distribuyamos mejor el trabajo porque si no viene siempre esa idea del fin del trabajo o de la sustitución de la máquina del ser humano por la máquina bueno si ahora que tenemos más tecnología que nunca no nos hacemos esta pregunta nos equivocaríamos mucho entonces hay que hacer que la tecnología sirva para que en primer lugar trabajos que son inhumanos se dejen de hacer gente que se muere trabajando esto sigue siendo y sobre todo en América Latina si también hay como varios mundos porque lo de las 8 horas para muchísimas personas no es una realidad tampoco si claro y está escondido detrás de un multiempleo pero bueno pero sigue la categoría conceptual de decir frente a la tecnología yo lo que digo es no quiero enfrentar la tecnología quiero que se utilice de manera democrática para que el conjunto viva mejor y una herramienta que es muy eficaz y además muy clara es esta la discusión del tiempo del horario porque ahora nos parece muy normal 8 horas hay países que trabajan 6 ¿no? pero por eso entonces hay que dar pasos hacia esa lógica o quizás menos días en la semana y distribuir el tiempo de trabajo pero yo empiezo por eso de ir sustituyendo trabajos que son inhumanos que en otra época podían parecer normales ahora son inaceptables porque además generan problemas de salud y demás entonces hay que rescatar esa idea que es una idea muy democrática de cómo la tecnología puede sus beneficios servir al conjunto de la sociedad y no solamente a quienes la poseen en términos de poder económico ¿no? entonces este debate es un debate del movimiento sindical con el capital no puede ser nunca un debate solamente nacional y bueno y luego sí depende de legislación que tiene ser legislaciones nacionales pero también legislaciones internacionales Álvaro pensando justamente en estos cambios que se están viviendo y pensando en los desafíos del mundo sindical se ve que muchas empresas de alguna manera no sé si tracerizar es la palabra correcta pero es como que dicen bueno pedido ya ¿no? entonces vos tenés tu moto tu coso y sos vos tu propio jefe de alguna manera Amazon lo tiene con una cuestión de distribución de productos también vos regulás tus horarios vos no sé qué pero se te rompe la moto te chocan y vos no tenés un seguro no tenés un lugar para ir al baño mientras estás esperando entonces en esta cosa que es como mucho más individualista ¿cómo pensás que la gente justamente los trabajadores y las trabajadoras se pueden organizar para no caer en esa lógica yo estoy solo contra Amazon o yo estoy solo contra esos gigantes ¿no? aparte sí, sí es clave lo que estás preguntando porque además detrás de eso hay una disputa de identidad porque en muchos casos se trata de ubicar a esas personas como si no fueran trabajadores entonces aparecen esos términos de emprendedores colaboradores es fantástico un emprendedor es un neologismo permanente con una bicicleta y una caja atrás y pagándose él la bicicleta o sea es increíble la hipocresía la hipocresía que hay detrás y además está muy asociado a otra idea que es súper peligrosa que se le puso el título el futuro del trabajo que yo siempre digo está mal hay que cambiar esa lógica y que es decir trabajo del futuro porque no está en riesgo el trabajo va a haber trabajo va a ser distinto pero a ver recién decía Robinson va a seguir habiendo explotación porque de eso se trata al final este sistema entonces es clarísimo que hay que invertir esa lógica hay que asumir que los trabajos van a cambiar y ojalá para mejor pero lo que cuidado con este terrorismo verbal de que se pueda acabar el trabajo en la tercera revolución industrial se llegó a teorizar un libro que decía el fin del trabajo porque además que supone esa amenaza que uno acepte cualquier cosa con tal de seguir teniendo empleo esto lo hablábamos en la letra chica la otra vez es decir ¿por qué cae la masa salarial versus a la renta del capital si en realidad crece el empleo? es porque hay precariedad y menor pago y la gente acepta la pandemia enfrentándose entre trabajadores como ha pasado también y por eso la importancia de la unión del sindicato como un actor que evita que cada uno arranque solo entonces está este desafío por las nuevas tecnologías también hay que pensar muy bien allí y yo he provocado más de una vez la idea de que el trabajo en el futuro el trabajo no está en discusión pero probablemente sí el futuro del sindicalismo si el sindicalismo no es capaz de transformarse para enfrentar estos nuevos desafíos porque está clarísimo que esas nuevas formas de trabajo requieren de nuevas organizaciones por lo tanto hay una necesidad de responder de una manera distinta a una época distinta no se puede responder a esta cuarta revolución como se respondió a la primera a la segunda a la tercera entonces eso supone organizaciones distintas eso supone formas de acción distintas ejemplos lo decía recién un poco Robinson pensando en Estados Unidos se puede hoy pensar al sindicalismo sin que represente al sector informal que en general en ningún país lo representa porque al no estar organizado al no tener claridad no ser una fábrica no ser un centro comercial hay que salir a la búsqueda de gente dispersa bueno en América Latina son el 60% en algunos países de América Latina el 80% en Uruguay son el 30% es el país más bajo pero es enorme que el 30% de las y los trabajadores son informales y esos no están organizados en ningún sindicato ¿se puede representar hoy a la clase obrera y no hablar de migrantes? ¿se puede representar hoy a la clase obrera y no tener las demandas de las mujeres y a las mujeres dentro de la conducción de la organización seguir viendo sindicatos solamente integrados por varones viejos o sea no integrando también a jóvenes ¿se puede no tener en cuenta esta disputa que planteaba Maite de entender que hay una discusión sobre la identidad que tenemos que salir a convencer a ese trabajador que en vez de ser un pro empresario o un proto empresario es un trabajador que en realidad lo que vende es su fuerza de trabajo entonces yo creo que es muy importante esta discusión también sé que suena duro decirlo hoy en el primero de mayo pero no cualquier sindicalismo va a sobrevivir va a sobrevivir un sindicalismo que se transforme que se ponga de cara a estos desafíos actuales un sindicalismo sociopolítico que no sea corporativo un sindicalismo democrático que es muy importante que al interior de las organizaciones se funcione de manera democrática que sea inclusivo con todos estos sectores que yo dije y que sea internacional y por eso el himno que hoy cantan los trabajadores en el primero de mayo en Uruguay y en casi todo el mundo es la internacional Álvaro en apenas un minuto las relaciones actualmente en Uruguay entre el gobierno y la central sindical son muy tensas incluso a nivel social uno mira en las redes y hay una discusión muy polarizada sobre este aspecto creo que estamos en el peor momento desde que volvió la democracia al Uruguay en ese relacionamiento entre el gobierno y el sindicalismo ¿por qué hay una confrontación de este tipo? acompasa un poco otras cosas que hemos hablado de estas sociedades que estamos viviendo donde por supuesto lo económico y el mundo del trabajo están incluidos sí, pero es difícil de entenderlo igual porque aún con todo eso que vos decís de lo que debería estar pasando sin embargo la impresión es que hay como una estrategia de desprestigiar no es solo de confrontar ideas que eso no sería un problema sino de desprestigiar y es muy peligroso y ya vemos que nos está pasando en lugares yo no estoy hablando de gobiernos de izquierda Biden si hay algo que no lo podemos sospechar es de ser un hombre de izquierda entonces puede pasar con por ejemplo Olaf Scholz el canciller alemán ganó las elecciones hablando de vuelta a recuperar la relación con el mundo del trabajo y con los sindicatos en particular lo dijo Macron y Le Pen los dos se peleaban por ver quién representaba los intereses de los trabajadores después hay mucha hipocresía detrás pero al menos no aparecen con la agresividad que hoy tenemos en Uruguay que yo creo que es un gran error y muy peligroso porque no es solo con las organizaciones sindicales termina habiendo como un cuestionamiento a las organizaciones colectivas y en algún momento eso va a pasar factura a la democracia y a los partidos políticos y si no miren las encuestas últimas con respecto a estos temas entonces es un camino peligroso que les está saliendo muy mal porque por ejemplo aparece un solo Uruguay que no desplaza al movimiento sindical desplaza a las organizaciones empresariales que acaban de perder su lugar en el banco de previsión social por los votos y por el candidato de un solo Uruguay eso no le pasó al movimiento sindical ni en los organismos de conducción de la educación ni en el BPS se ve que la gente al final más allá de la manija piensa y se da cuenta donde están sus intereses entonces mal camino el que está eligiendo el gobierno que además parece un camino medio solitario porque en el mundo entero en el medio de tanta desigualdad creciente pegarle a una organización que intenta defender los intereses de los débiles parece ser bastante contradictorio Muy bien Álvaro Padrón muchísimas gracias como siempre por estos minutos y quédense porque en el próximo blog que vamos a estar recibiendo a Jordania Ureña Jordania es Secretaria de Políticas Sociales de la Confederación Sindical de las Américas así que bueno ya venimos en unos minutitos bien en este último tramo del programa para seguir mirando al nuevo mundo del trabajo que se está instalando los desafíos que representa para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo estamos con Jordania Ureña que es Secretaria de Políticas Sociales de la Confederación Sindical de las Américas que está aquí en nuestro país compartiendo desde hace un tiempo bueno estas experiencias y trabajando por supuesto Jordania bienvenida un gusto Buenas noches muchas gracias a ustedes Bueno estábamos hablando del nuevo escenario en el mundo también del trabajo y las relaciones laborales y sindicales y todo ese proceso que también parece estar matizando ese relacionamiento ¿qué desafíos se le presentan hoy a los movimientos sindicales en base a todo esto que hemos hablado Jordania? Bien bueno como ustedes han dicho y todo lo que se ha estado trabajando en el marco de este primero de mayo son temas interesantísimos para la clase trabajadora y mucho más en un día tan simbólico para todos y todas como es el día de los trabajadores y las trabajadoras bueno el mundo va cambiando las relaciones laborales obviamente también van cambiando y eso nos debe hacer pensar en varias reflexiones acerca de estas transformaciones del mundo del trabajo tan cambiante pero también en transformaciones a nivel del movimiento sindical que pueda responder realmente a estas nuevas exigencias por eso desde el movimiento sindical internacional desde la CSA la confederación sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas hemos estado trabajando en diferentes ejes de actuación uno de ellos central que es parte de los desafíos que entendemos que tiene el movimiento sindical es la transformación y el fortalecimiento de las estructuras sindicales y dicho por todo lo que hemos estado hablando hoy por las diferentes transformaciones pero también por la capacidad de representación que tiene que tener hoy en día el movimiento sindical hay que ampliar la sombrilla hay que hacer que los trabajadores y trabajadoras de diferentes aspectos de diferentes espacios se sientan representados y representadas dentro del sindicalismo que los trabajadores y trabajadoras campesinos campesinas afrodescendientes los LGBTIQ+, la juventud como decía Padrón las mujeres pero también los trabajadores y trabajadoras migrantes sientan que sus demandas son parte de la agenda sindical de esa agenda que estamos desarrollando en defensa de los derechos pero también en búsqueda de nuevas conquistas más abarcativo mucho más abarcativo mucho más representativo que podamos organizar cada vez más gente que antes de la pandemia a pesar de que existían trabajos estos trabajos de plataforma pero no eran tan populares en la pandemia se intensificaron pero no tienen esa representación esa organización y ese espacio donde puedan luchar por sus derechos donde puedan hacer sus demandas y pedir sus reivindicaciones de la manera que lo hacen otros sectores y también hay que pensar en eso cómo organizamos esa gente que antes no era tan visibilizada cómo podemos aumentar la representación y estas demandas y cómo nos podemos organizar para representar a esos trabajadores y trabajadoras independientemente del vínculo contractual que tengan y ese es parte de los desafíos y de los retos que tiene el movimiento sindical pero también apostamos a un sindicalismo sociopolítico que salió hace un ratito salió ya Álvaro lo mencionaba y nosotras y nosotros también fomentamos esa visión del sindicalismo sociopolítico con un lado que pueda apoyar proyectos políticos que vayan del lado de reforzar la democracia la justicia social la igualdad de los derechos en contra de la acumulación de la concentración de las riquezas y en contra de esas desigualdades que estamos viendo constantemente entonces esos son elementos claves en este en este proceso que estamos viviendo que necesitamos un sindicalismo que realmente pueda responder a esas necesidades actuales de hoy en día las pasadas claro todavía arrastramos un montón de situaciones precarias todavía tenemos que mantener discursos sobre igualdad sobre igualdad salarial la brecha salarial que todavía es una realidad sobre aumentos salariales por lo costosa que está la vida y que ven aumento hay cuestiones que son del ABC sindical pero también hay otras otras demandas que se integran en este mundo de hoy que tenemos que incorporar en nuestras demandas en nuestras luchas sindicales en nuestra agenda de acción sindical para poder representar mucho más a esa clase trabajadora y como les decía hace un rato independientemente del tipo de contratación que tengan Jordania lo mencionaba un poco Álvaro en el bloque anterior esta necesidad como de internacionalización de lo sindical especialmente en este mundo que vivimos con empresas transnacionales con lo que es la tecnología en este sentido ¿qué rol juega la integración de los países para fortalecer este sindicalismo internacional tan necesario que se organice digamos? bueno mira nosotras y nosotros creemos en la solidaridad internacional en esta lucha de clases que tiene muchos elementos en común y que necesita apostar a la unidad desde el movimiento sindical eso es lo que hemos estado promoviendo y haciendo de hecho hay un espacio que es la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo que lo integramos de diferentes sectores de diferentes países y avanzamos en una agenda común porque creemos en la articulación en el internacionalismo de las luchas en internacionalizar las luchas que nos son comunes y que eso nos genera mucho más fuerza para la acción mucho más fuerza para la incidencia y desde la CSA desde el sindicalismo regional por decirlo así hacemos diferentes sinergias y articulaciones con obviamente con los países nuestros de la región porque la CSA va desde Canadá hasta Argentina tenemos una representación importante tenemos 21 países que donde tenemos diferentes afiliadas 49 afiliadas actualmente que representamos o representan 55 millones de afiliados y afiliadas a lo largo del continente y bueno así hacemos estas sinergias estas discusiones y estos debates sobre un nuevo modelo de desarrollo que es parte de lo que entendemos importante de debatir en un momento como este y lo hacemos con las otras regiones con Asia con África también que son parte de nuestra central mundial que es la CCI la Confederación Internacional Sindical entonces apostamos a eso a la unidad a la articulación a las luchas articuladas por decirlo de alguna manera a la unión a trabajar en conjunto en un programa en una agenda programática que tenga en el centro las y los trabajadores la vida la dignidad la defensa de los derechos la igualdad sobre todo porque sabemos las situaciones por las que están atravesando las mujeres hoy en día y para nosotros y nosotras el tema de las mujeres y de la juventud es transversal creemos y promovemos la participación activa y efectiva de las mujeres dentro de todas las estructuras sindicales sabemos lo que significa o lo que ha significado la integración de más mujeres en los espacios sindicales ¿cómo ha sido eso? te lo iba a preguntar más adelante pero ya que le trajiste el rol de las mujeres en el sindicalismo bien como en todos los espacios la lucha de las mujeres es complicada sin embargo no podemos desconocer los avances que se han tenido estamos hablando perdón Gordaña de sociedades muy machistas como las latinoamericanas por eso es interesantísimo saber en ese rol cómo se está dando sí, sí por eso decía la lucha ha sido bastante complicada en todos los espacios la lucha de las mujeres y en el sindicalismo no ha sido la excepción ha habido que como dicen en mi país que es romper algunos brazos sin embargo como les decía hay que reconocer los avances que se han tenido en materias de igualdad dentro del movimiento sindical para poner un ejemplo esta organización la que estoy representando hoy la CSA dentro de su secretariado ejecutivo son siete y cuatro son mujeres eso es y siempre lo mencionamos en todos los escenarios una parte de la coherencia de nuestro discurso de la promoción de las mujeres en espacios de decisión el discurso que no se quede en discurso sino que vaya a la práctica y en el secretariado operativo que es el día a día somos dos mujeres y dos hombres entonces ha sido ardua la lucha sin embargo está generando resultados y promovemos esto en nuestras centrales para que en lo nacional si a nivel regional que ya les comentaba un poco la 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 incidencia que tiene la representación que tenemos a nivel regional y si lo hacemos desde la regional desde lo regional no porque en lo nacional no puede también pasar porque no pueden hacer estas reflexiones y promover también la participación de las compañeras en el movimiento sindical sabiendo que esto significa o sea la participación y el aumento de mujeres en el movimiento sindical significa democracia significa avance pero sobre todo significa transformación y así lo vemos y por eso trabajamos es una voz para realidades que a veces los varones no viven cuestiones salariales de cuidados de un millón pero que también está bueno que estemos representadas porque vivimos otras realidades como mujeres claro y eso que mencionas es muy importante porque es parte de nuestra lucha y decimos que las mujeres tienen que estar en los espacios de debate en los espacios de discusión que no tienen por qué seguir siendo subrepresentadas o sea los compañeros que le agradecemos muchísimo que lleven las banderas por la defensa de los derechos de las mujeres pero también hablamos también tenemos las capacidades también podemos debatir sobre diversos temas y a la hora de estar en procesos de diálogo social y negociación colectiva necesitamos que las mujeres también ahí estén dándole voz a las que no tienen o a las que tienen dificultades para hablar Jordania se nos termina el tiempo en apenas un minuto se habla mucho de flexibilización en el continente en general en el mundo en el mundo del trabajo bueno hay un retroceso en América Latina en esta materia cuando hablamos de flexibilización casi siempre pensamos en recortes de derechos para que el trabajo pueda seguir existiendo dentro de la lógica de capitalismo naturalmente claro sí indiscutiblemente han habido retrocesos sabemos del aumento del autoritarismo sabemos del aprovechamiento de muchos gobiernos en el proceso de la pandemia a pesar de que se evidenció la centralidad del trabajo para la realización de actividades productivas los derechos de las trabajadoras y los trabajadores eran desconocidos en complicidad con grandes empresas con las grandes transnacionales entonces han habido retrocesos importantísimos en la región que han llevado incluso a demandas de nuevas regulaciones bueno ahí tenemos el caso del teletrabajo hay países que tuvieron que de manera muy rápida por las exigencias por las movilizaciones por un trabajo sindical que se hizo han tenido que sacar o leyes o reglamentaciones porque ya estaban cometiéndose abusos constantes contra la gente contra los compañeros y compañeras que estaban teletrabajando se eran violentadas su privacidad en el hogar pero también el exceso de horas trabajadas se evidenció mucho y hubo que generar regulaciones y monitoreos para poder aplacar esta falta o estos abusos que estaban siendo cometidos con las trabajadoras y los trabajadores en el marco de la pandemia y eso sin contar las vacaciones obligatorias que hicieron los despidos masivos que hicieron sin darle sus remuneraciones y un montón de otras cosas la pandemia fue un empujón para todas estas cosas que ya se venían generando así es muy bien Jordania Ureña muchísimas gracias por estos minutos en Sin Fronteras a ustedes muy bien Jordania es secretaria de políticas sociales de la confederación sindical de las américas y nosotros vamos cerrando nuestro encuentro por el día de hoy que termine bien el día de los trabajadores gracias igualmente muchas gracias por acompañarnos feliz día a todos y a todas y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas aquí por TV Ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!